Con Vicente Sánchez, ahí, transmitir con Vicente Sánchez, le damos, vamos a ver si queda, ahora sí, estamos esperando a Vicente Sánchez, a ver si sale, ahí está el hombre, ahí está el hombre, ¿qué dice Vicente? ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, ¿cómo estamos? Buenas tardes por acá o buenas noches por allá. ¿Dónde estás Vicente? ¿Estás en Estados Unidos? No, en Medicín, en Medicín. En Medicín, en Colombia, ¿qué haces en Colombia? ¿Te casaste con una colombiana? Sí, sí, mi esposa de acá, a mis niños les tocó nacer en Estados Unidos, pero bueno, nos vinimos para acá porque acá está toda la familia de ella, está la mamá, la abuelita, entonces por los niños, también está muy chiquito, tengo dos hijos, uno de 13 y uno de 5, en México, entonces bueno, también en este tiempo que estaba, que había ya parado, también es bueno estar un poco tranquilo y bueno, acá en Medicín, la verdad es una ciudad muy chiquita. Bueno, ¿y cómo está la cosa ahí en Medellín, Vicente, con este tema de lo que es la epidemia del coronavirus? Y acá, claro, el mundo está pasando por una situación bastante complicada, si bien no está como los países europeos, pero sí, son muchos más habitantes, Medellín tiene 4 millones de habitantes, nomás la pura ciudad, ellos son como, creo que acá en Colombia hay 40, 45 millones, entonces sí, hay bastantes contagiados, hay que tomarlo con tranquilidad, pero sí, estamos haciendo como una cuarentena hasta el 29 ahora de abril. Correcto, Vicente, bueno, y tu señora colombiana, como lo decías, ¿dónde la conociste? ¿En qué lugar del mundo por donde anduviste después de haber jugado en Tacuarembó, en Nacional, conociste a tu señora? No, primero la conocí en México, sí, personalmente, pero bueno, ella había estado en Berlín, también en Alemania, que yo justo había estado jugando, pero bueno, donde hicimos toda la relación fue en México, y bueno, en México lo que pasa es que estuve muchos años, en México en total de mi carrera estuve nueve años y medio, prácticamente de un futbolista la carrera, digamos, bastante productiva, son 15 años, fíjate que más de la mitad, casi 10 años estuve en México, así que, que nada, muy lindo, y bueno, me terminó dando a la esposa, a la mujer de mi vida, y bueno, a la mamá de mis hijos, así que muy feliz también por México. Ahí está, ¿los 10 años jugaste en el Toluca? ¿Jugaste en el Toluca? ¿Te decía Vicente, los 10 años que tuviste en México? No, no, jugué 7 años y medio en Toluca, casi 8, de ahí me fui a Alemania, y después de Alemania vuelvo a la América de México. Ahí está. Yo estoy en la América de México, estoy casi 2 años, y después voy a Nacional. Bueno, y acá en Tacuarembó Fútbol Club llegaste, proveniente de Sudamérica, oye, algunos días atrás habló Ariel Casosky en una radio acá de Tacuarembó, y bueno, él sostenía de que él te había llevado a la selección de la B, donde en aquel momento le habían pedido que llevara un futbolista por equipo de la segunda división a la China, donde fue a competir la selección de la B, y él dijo, bueno, en Sudamérica voy a llevar a Vicente Sánchez. Y alguno le dijo, pero ¿cómo vas a llevar a Sánchez si Sánchez ni juega? No tenemos para pagarle los viáticos para que vaya a entrenar, entrena poco, y vas a llevar a un futbolista que no, que entrena poco y que no juega. Y Casosky contestó, no, no, el jugador que voy a llevar es Sánchez. Y fuiste a la China, la rompiste, y después se dio la posibilidad de venir con el mismo técnico acá a Tacuarembó Fútbol Club. Ahí en Sudamérica no jugabas, no porque no tuvieras condiciones, sino porque no había dinero para ir a entrenar, era más o menos así la cosa. Sí, 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 ahí tenía una bicicleta de mi hermano, me acuerdo. Y son lindos recuerdos, yo creo que la vida la volvería a vivir igual, y con todas esas experiencias que me formaron, me formaron como persona. Tacuarembó tiene una parte muy importante en mi vida, y es en la parte de la formación. Es el primer lugar donde viví solo, donde conviví, alejado de mi familia de Montevideo, porque ahí tengo parientes, te aviso que tengo parientes ahí en Tacuarembó. Ahí descubrí toda una familia, así que un poco de raíces tenía en Tacuarembó. Y creo que Dios me puso ahí por un tema con Ariel. Cuando me decidí llevar a China, era difícil mi situación, ir a China. ¿Por qué? Porque estaba un equipo donde estaba muy mal en la parte, quizás, económica. Yo iba en la bicicleta de mi hermano, me acuerdo, a entrenar, y no jugaba. Me acuerdo que ahí estaban, había jugadores muy buenos en Sudamérica en esa época. Estaba Cristian Jiménez, Maguar Torres, Adrián Esperanza, el Chueco. Habían en mi posición, había jugadores muy buenos. Y yo tenía 18 años, era muy flaquito. Y tenía que ser chiquito, era muy flaco. Y bueno, Ariel se la jugó, que yo veo que los técnicos, en la experiencia de los 20 años que estuve dentro de un campo, me demostró que el tema del mano a mano, de la percepción de conocerte, esa parte es la fundamental para un jugador, más que los estudios que hay de computadora o lo que puedan decir los análisis. Yo creo que un entrenador tiene que tener esa parte, como la tenía Ariel, que nos llevó a la China y yo salí goleador de ese torneo y salimos campeones. Cuando regreso, regreso a Sudamérica. Y ahí se da algo muy interesante. Ariel agarra hasta Cuarembó. Yo me quedo en Sudamérica. Volviendo de China ya empezaron a preguntar por mí. Entonces hasta me dan la cinta de capitán. Entonces de no jugar pasé en un mes y medio a ser el capitán del equipo, con 18 años. Entonces ahí se presentó de los dos una apuesta importante. ¿Te acuerdas? Porque llegaron a un jugador de la B, que no era muy conocido, era muy joven, para que jugara con un plantel de experiencia, como era, estaba Darwin Quintana, Monsechi, Modernel, Aldo Díaz, no sé, Vázquez, Amaranto, Goyen. Había un equipazo. Estaban los cameruneses. Y ahora no me acuerdo, Tatá, Blakoff y no sé cómo era el otro. Y Momo. Y Momo. Como buenos, buenos personajes, buenos personajes, buenos jugadores. Y era una apuesta para Tacuarembó llevarme a mí. Pero también de mi parte también era una apuesta porque a mí me habían subido el sueldo en Sudamérica. Y me acuerdo que en ese momento Tacuarembó, como yo en Sudamérica era como el... Pasé a ser el top de lo que era en ese momento Sudamérica. Me iba a un equipo donde era el último en la fila. Iba como principiante. Entonces, en tema de salarios, por eso digo que yo casi nunca puse la parte económica en el tema de ir a los equipos. Yo fui y jugué en Tacuarembó a préstamo. Y aún en Sudamérica me pagaban más, me acuerdo de aquella época. Y yo le hablé con Ariel y me decía, no, venite que acá vas a hacer las cosas bien y vamos a andar bien. Entonces fue una apuesta de los dos lados. Y cuando llegué a Tacuarembó fue mi despegue en mi carrera. Yo creo que Tacuarembó me dio ese plus para que después poder ir a Nacional, estar en la selección, poder salir al extranjero. Fíjense que el técnico que me lleva a México me vio en Tacuarembó, no me vio en Nacional. Pero mirá tú, Vicente, y acá andas con vos, si bien tenías pariente, pero vivías con otros compañeros, con otros jugadores, allí en la calle Luis Valle, casi 25 de mayo, a la vuelta de la Junta Departamental. Sí, ahí pasamos a hacer una, fuimos ahí al apartamento, me acuerdo cuando llegué, estaba Aldo Díaz, Héctor Vázquez y Fajardo, Flecha Fajardo. Un jugador muy bueno. Que hace poquito, de hecho, si llegas a estar mirando, le mando un saludo que lo vi hace poquito ahí en Montevideo. Llegué ahí, bueno, cuando llegué ahí al apartamento, me acuerdo que estaban ellos tres, y más Aldo Díaz, Aldo es bastante bromista, y bueno, era más grande, y Aldo, viste, cuando yo entré, era todo flaquito, chiquito, no, ¿a dónde va este? ¿qué va a jugar este? Seguí bromeando. Y empezamos a tener, el primer conflicto fue, me acuerdo que, si bien la pasamos espectacular, pero me acuerdo que yo llevé una taza, yo tomaba una taza de, me acuerdo ahora de mi hermana, me daba avena con leche, y yo llevé una taza enorme, yo tomaba medio litro. Entonces, claro, ahí comprábamos las cosas entre todos, y claro, la primera queja fue, ¿para qué te tomas medio litro de la mañana y medio litro de la noche? O sea, así era despareja la situación, aportaba lo mismo, pero tomaba más que todo. Entonces, ahí empezó una convivencia, que por eso digo que fue muy importante, porque fue la primer ciudad donde viví, solo, y luego, y luego sí, apareció el apoyo incondicional de mi familia, la familia Modernel, de, bueno, de la tía, de Daniel, de todos ahí, empezaron a llegar a la casa, y bueno, nos ayudaron, no solo a mí, sino a todos los compañeros, que íbamos todos a desayunar a la casa de él. Habíamos puesto el buffet, a mi tía le dicen Chola, y bueno, era el buffet de la tía Chola, íbamos todos ahí a la mañana a desayunar, y comíamos, y la verdad, siempre agradecidos porque nos dieron un soporte muy grande. Bueno, y acá decís tú que viniste después de ganarte el puesto definitivamente como titular en Sudamérica, ser titular en el equipo buzón, viniste acá a ser el último de la fila, pero vos acá nunca fuiste suplente, vos ya arrancaste jugando desde el primer partido, en la práctica, a pesar de que eras flaquito, ya ahí, ya demostrabas que estabas para jugar, y del primer partido, cuando arrancaste en la clausura, siempre jugaste desde el vamos, acá anda por un modo. Sí, sí, ahí vuelvo a lo mismo de los técnicos, cuando sienten eso los técnicos muchas veces. Hoy en día, el fútbol se ha hecho muy estudiado, yo creo que me pasó mi etapa en Alemania, mucha computadora, muchos test, y se está perdiendo un poco la gambeta, el libel, y en el dejarse al jugador como tiene que ser, el jugador expresarse, por algo yo llegué a Tacuarembó, yo llegué a Tacuarembó no por físicamente ser bueno, sino llegué por algo, entonces yo no podía dejar de hacer eso. Pero también ahí está el respaldo del entrenador cuando dice, yo lo traje, lo pongo, y volvemos a lo mismo, tenía jugadores muy importantes en Tacuarembó, para lo que era Tacuarembó, eran importantes. Los cameruneses, si bien quizás tenían alguna falencia, pero eran muy buenos técnicamente, potentes, Tacuarembó, era impresionante. Y ahí peleaba el puesto con Aldo Díaz, y ahí no la llevábamos, y Ariel dijo, este va a dar ran, que me puso. Y bueno, ese era el año, calificamos la liguilla, que de hecho fue ahí en la liguilla donde me ven, por primera vez. Pero de ahí cambió todo, porque los entrenamientos, Ariel lo que tuvo fue un muy buen cuerpo técnico, y también un muy buen manejo de grupo. Tenía dos cabecillas, más tres eran, porque estaba Guillermo Almada, Tarwin Quintana y Monsechi. Entre esos tres, yo creo que nos llevaron, mediante charlas, experiencia, a entender qué era lo que se podía hacer y lo que no, qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Qué teníamos que hacer dentro de un campo de juego? ¿Cómo tendríamos que comportarnos? Entonces creo que eso fue el éxito de al menos esa generación. Después, normal, cambian, cambian los técnicos, hay muchos problemas. Pero la verdad fue muy linda experiencia, y vuelvo a repetir que con Ariel siempre agradecido, porque tuvo ese toque de decir, me la juego con el flaquito chiquito. Exactamente, y aportaste muchos goles y fuiste una de las figuras del equipo, jugando ahí seis meses, y bueno, jugadores como Almada, como Marato Pascal, que vos justamente los mencionabas, pero habían futbolistas también como Cor, que yo nunca lo vi de errar en penal, o grandes jugadores que conservé. Exactamente, que observé como, como yo que sé, Leo Messi, Maradona, todos esos erraron penales, pero Cor nunca lo vi de errar en penal, siempre anotaba, estaba justamente a los días, y bueno, o Tatab, que alternaban ahí, pero en el caso tuyo, en seis meses te convertiste en figura, eras el jugador que le dabas el salto de calidad de mitad de cancha hacia arriba, y bueno, el grupo te hizo sentir muy cómodo, y eso te llevó a asumir esa responsabilidad, de bueno, cuando las cosas no salían, tratar de pedir la pelota, y juntarte con los de arriba. Sí, lo que pasa es que bueno, a ver, nombrar a uno siempre, es olvidarse de otros que fueron importantes, en la vida de uno, simplemente que como he tenido muchos compañeros, y son 20 años de equipo, de diferentes países, y cambiar, tuve la bendición, entonces a veces se olvida a uno, pero me acuerdo que estaba Luis Cor, un jugador increíble, había muchísimos, estaban los laterales, estaba Goyen, pero había otro lateral por izquierda, ahora no me acuerdo si me acuerdo, estaba León, pero había otro más, que venía de él. No jugaba el Coco a veces, ¿no ven? El Coco, el Coco, el Coco le había jugado en el medio, jugaba ese, impresionante, el Coco, y por eso te digo, había tantos jugadores, que no, uno se acuerda de los sonados, porque siguió un poco después en contacto con el Vaca Modernet, que de hecho el Vaca, termina siendo un parentesco lejano, como él es Modernet, y mi familia por parte de mi padre son todos Modernet, él termina siendo algo, medio de dejando a la familia, pero termina siendo algo, entonces descubrí ahí cosas en Tacuarembó que fueron increíbles, yo no sabía que tenía familia en Tacuarembó, ni que mi padre había nacido en Tacuarembó, y era de Tacuarembó, pero mi padre no me había dicho, cuando yo llamé a mi padre le digo, tenés, tengo una hermana allá, ¿por qué no me dijiste? No, porque quiero que estés tranquilo, porque los conocí, impresionante. Ahí está Vicente, y bueno, con el Vaca, con compañeros de esa época, te seguís contactando, tenemos entendido que con Amaranto Bajal, que ahora seguramente tú sabes, está al frente del equipo, es el técnico de Tacuarembó, con Amaranto, ¿con él ha mantenido contacto últimamente? Sí, sí, con Gonzalo, si no me equivoco. Sí, con Gonzalo. Hablado con Amaranto, he hablado, hace tres semanas hablé con él, Amaranto la verdad, estudió en Montevideo el curso de entrenador, el cual yo también estoy haciendo, que bueno, es que con Jorge Giordano, estuvo él de ayudante con él, bueno, la referencia que tiene Amaranto, muy bien, o sea que yo creo que le va a ir exitosamente ahí, y con Fernando también, el presidente ha hablado también, así que, como ahora soy embajador, de la liga americana, y bueno, un scouting también de la liga americana, de uno de los equipos, también estoy en contacto con ellos, porque ojalá que algún día, el club se pueda estar integrado, de repente con la MLS, que es una liga que va creciendo, y ojalá se pueda dar ciertas circunstancias, para que, para que el club pueda tener esa relación internacional, que, que quizás falta un poquito a los equipos, más que nada a los que no son de Montevideo, entonces yo, ojalá que se pueda dar, justo nos agarró esta, esta, esta pandemia, que complica un poco las cosas, pero bueno, yo creo que en el futuro, pronto estaré por ahí, y bueno, viendo a ver, que se puede hacer con, con el presidente, no sé si, si Wilson anda por ahí, también Esquerra, también me gustaría verlo, que hace pila que no lo veo, pero bueno, ahí, visitar gente, familia, y bueno, y ver que se puede hacer, o que alianza pueden hacer, con la liga americana. Ahí está, así que está el compromiso, de venir prontamente acá, a Tacónombo. Sí, tengo que ir, aparte tengo que ir a comer, no sé si, estando López Moroy, pero tengo que ir ahí, a comer la milanesa, la milanesa que ganó, porque esa nos faltaba, esa milanesa era impresionante, comíamos todos los mediodía ahí, y te digo más, 40 años cumplió, y bueno, 40 años cumplió hace poco. Y bueno, Daniel, tuvo, hay una historia con él, impresionante, yo tenía que llegar, vamos a dar de cuenta, tenía que llegar mañana, antes del mediodía, a Tacuarembó, una lluvia en Montevideo, impresionante, pero yo tenía que llegar a firmar, si no firmaba, no llegaban los papeles al lado, entonces, me llama mi representante, y me dice, tenés que irte para Tacuarembó, y cómo salgo a las 10 de la noche, y al otro día de la mañana, como son 4 horas de Montevideo, no llego, antes de las 11 de la mañana, entonces empezamos a llamar por teléfono, por teléfono, no me pregunte, cómo se termina dando la situación, el que me lleva en la noche, lloviendo es Daniel, Daniel López, él me trae de Montevideo, yo con una lluvia, sin conocer a Daniel, pero yo con una gana, de ir a jugar a Tacuarembó, impresionante, entonces yo dice, yo me tengo que ir, me subí al auto con un desconocido, que después terminó de ser una persona muy importante, en mi vida, en mi carrera, porque es una excelente persona, la familia de él también, pero, pero iba en el auto lloviendo, no sabía ni para dónde iba, después de 3 horas, no se veía nada en la carretera, a las 2 de la mañana, impresionante, y yo decía, a este señor, y yo lo miraba, y decía, ¿será que me estás llevando para ahí? y yo llamaba a mi familia, en ese momento, yo no sé si, ¿no había ni celular? yo creo que no había ni celular, tú puedes pensar ahora, porque fue, y yo decía, este me llevará, me llevará, me habían dicho 4 horas, y iba como 3 horas y media, no llegábamos a ningún lado, no habíamos llegado, ni a paso de los toros lloviendo, y yo decía, llegaré, y al final llegamos, y, y nada, pero se dio toda una, una situación, por eso digo, se dio muchas cosas con Tacuarembó, de, de tener familia, de Tacuarembó, aportar, aportar por mí, Ariel, aportar por mí, Daniel, que me lleva en el auto, se dieron muchas cosas, que después, gracias a Dios, fueron, fueron buenas, y terminamos con una libra. Daniel lo ha contado, eso aquí en la, en la radio, acá en Radio Tacuarembó, nosotros, trabajamos en la, en la misma emisora, y de hecho, una de las cosas que él ha contado, que cuando llegaron ahí, a levantarte, la señora, le dijo, pero Daniel, este, ese jugador de fútbol, está flaco, este jugador, ¿será que va a andar? Y le digo, bueno, este es el hombre que me dijeron, que tenía que venir a buscar, ¿eh? No sé, vos lleválo, después vemos. exacto. Son de esas cosas que hoy, hoy, hoy por hoy, en el fútbol, por eso hay gente que ve bien a los jugadores, hoy por hoy, hay que prestar mucha atención a eso, el jugador de fútbol, hoy por hoy, no hay que ver tanto los estudios, a la parte, de la tecnología, sino, sentir eso, cuando un jugador dice, bueno, yo preciso este jugador, para esta posición, y de repente, capaz que el jugador, para otra posición, no es bueno, pero para lo que vos precisás, o necesitas, sí es bueno. Entonces, apostar a ese jugador, porque muchas veces te dicen, no, este jugador, sí, pero si es lateral, pero si lo pongo más arriba, no me va a rendir. Bueno, ¿para qué lo querés vos? ¿Para lateral o para más arriba? O sea, esa es la parte que, a mí sí me veía, vuelvo a repetir, te era flaquito, no tenía quizás, musculatura, como para decir, este es un centro delantero, y sin embargo, bien. de los goles que anotaste, canta Juan Bo, Vicente, bueno, anotaste muchos goles, en el, en el, en el Goyenola, por ejemplo, a Frontera, recuerdo que, que se le ganó, eh, muy bien, después de haber perdido, una apertura en Rivera, que vos no habías jugado, le hiciste gol a Frontera, que, que bueno, como ser, como era un equipo de, de Rivera, era una especie de, de clásico, eh, hiciste muchos goles, que bueno, acá con, con la gente, indudablemente, que en ese momento, iba en gran número, al estadio Goyenola, se disfrutaba mucho, pero yo recuerdo, particularmente, un golazo que le hiciste a, a Paisandú, cuando en aquel momento, se televisaba los viernes a la noche, a Paisandú, Bellavista, la agarraste afuera del área, le pegaste de, de zurda, contra el cano izquierdo, de Iglesia, era el golero que tenía a Paisandú, que ya viste, en aquel momento, que golazo, ese íbamos perdiendo, y trajimos un puntito de, de Paisandú, que terminó siendo importante, para, para llegar a la liguilla. Sí, rescatamos un puntito, yo no sé si Monsechi, ni era de Paisandú. Era de Paisandú, claro. Yo, yo lo que me acuerdo, que había un jugador, que, que lo insultaba, de este, y Monsechi decía, tranquilo, que yo, yo aguanto la respuesta, recuerdo a Monsechi, me hace acordar mucho, me trae muy buenos recuerdos, porque la verdad, fue un tipo que, junto con Darwin, una persona, y Guillermo, recordarlo siempre es bueno, y trae emoción, pero era de Paisandú, y me acuerdo que estaba Kanapsky, sí, Kanapsky, yo creo que jugaba Kanapsky de central, y me marcaba a mí, yo le llegaba a las rodillas, era enorme, y sin embargo, pudimos traer un puntito, nos vinimos contentísimos, y los partidos con Paisandú, se ponían feos, se ponían, eran chulitos, eran de, de mucha patada, pero, pero sí, trajimos un puntito, y fue mucha alegría también, y yo creo que ese plantel, se destacó por, por jugar igual de local, a jugar igual de visitante, yo creo que íbamos a cualquier lado, y la gente de Tacuarembó, entendía que, que podíamos perder, era normal, íbamos hasta la capital, íbamos a Montevideo, y de repente, nos tocaba perder, pero, la gente decía, perdieron, pero, pero dejaron todo, se sentía como esa gana, que fuimos a ganar, entonces, yo creo que la gente se identificó mucho ahí, de ese momento, por ahí saludo a un amigo que está ahí, Kevin García, yo creo que es allá de Houston, por ahí está Philip Sendero, también, el gran, gran capitán de la selección de Suiza, anda por ahí, también, así que le mando un saludo, desde acá. Bueno, mucha gente que se está conectando, no solamente, hinchas de Tacuarembó, que evidentemente, siguen, a diario, esta página, esta cuenta del Tacuarembó, Fútbol Clú, sino también, muchos hinchas del Toluca, así como te quiere la gente de Tacuarembó, y los que te vimos jugar, en aquel año 2000, también, sos, un gran ídolo, de la hinchada del Toluca. Sí, sí, yo creo que es, es mi casa, hoy por hoy, así como, como siento cada vez que voy a Uruguay, yo creo que México es mi segunda casa, y bueno, Toluca, creo que fue de los equipos, más importantes que tuve en mi carrera, o sea, por Toluca, o sea, fui a la selección, tuve los siete años y medio que estuve en Toluca, tuve la selección los siete años y medio, Toluca me lleva a Alemania, a jugar, lo que uno tiene como sueño, que es la Champions, a un equipo como Yalke, que, que impresionante, la magnitud de ese equipo, lo gigante que es, es una locura, y todo gracias a Toluca, así que, estuve muy conectado con la gente de Toluca, se ganaron muchas cosas, también fue parecido a lo de Tacor en Voz, se ganaron cosas, se luchó, se armó un grupo espectacular, y bueno, ojalá pronto pueda ir, y bueno, por ahí me llamaron antes de ayer, y estuvimos hablando un poco también, y nada, mi celular está prendido, el número de los tiempos, que cuando me llamen, ahí estaremos. Correcto, y tenés ahí atrás la, la camiseta de la selección uruguaya, Tacor en Voz del Club, hace 20 años, que bueno, que viene compitiendo a nivel profesional, y sos el único jugador, que a nivel de mayores, llegaste a jugar en la selección uruguaya, han estado, otros futbolistas del club, en selecciones, y juguereles, pero vos, acá han pasado, cientos de futbolistas, cerca de mil, pero el único, que llegó a estar, en el seleccionado mayor uruguayo, después de haber jugado, entre los mofos del club, fuiste vos, eso no, no deja de ser, sin lugar a dudas, un orgullo. Sí, y también, y también agradecido, voy a repetir, Tacor en Voz fue el que me mostró, en primera división, Tacor en Voz fue el equipo, donde, donde me formó, como, más que nada, en esa parte, que va de adolescencia, a, a ser un profesional, es difícil, irte, de Montevideo, todos sabemos, cómo es Tacor en Voz, es una ciudad que es hermosa, es una ciudad que es difícil, llegar siendo tan joven, y empezar a tener éxito, entre comillas, porque se conocen todos, entonces, uno se puede marear, uno puede, errarle en el camino, y sin embargo, gracias a los referentes, que tuve en ese momento, incluyendo Ariel, eh, hicieron que todos, nos mantuviéramos, eh, en el objetivo que teníamos, y que, disfrutáramos la vida, como adolescentes, pasando a, ya a ser grandes, eh, pero con responsabilidad, y entendiendo de que uno, no es solo jugador, tres horas, o cuatro horas que entrena, sino uno es jugador, las 24 horas del día, a qué voy con esto, uno se tiene que alimentar bien, tiene que dormir, y aparte uno, cuando va a algún lugar, en la tarde, o cuando sale a caminar, a la plaza, que salíamos a tomar mate, uno, aunque vaya con ropa particular, sigue teniendo el escudo del club, la gente lo va a saludar, y lo va a conocer, por lo que hace en el club, y no por lo que es, entonces, eh, ese, ese proceso, lo hizo Tacuarembó conmigo, y, y me preparó, para lo que después, se vino internacionalmente, que bueno, yo ya cuando fui, ya tenía la experiencia, de lo que era vivir solo, claro que no tenía los conflictos, de la leche, y de, y de, de la taza, pero, pero, pero igual estaban grandes, tampoco podía decir nada, porque, Aldo Díaz, una fuerza mucha, y, y Héctor Vázquez también, mucha fuerza. ¿Y qué significó para vos, haber jugado en la, en la selección uruguaya? Y la selección uruguaya es el sueño, yo creo que es el sueño de, de todo jugador, yo creo que, la primera vez que te citan a una selección, ahí, yo creo que uno, ahí es como que siente, cuando todo lo que luchó de, de Chico, y todo lo que pasó, y todo lo que, eh, tuvo que sortear, para poder ir a, a entrenar, y ser un profesional, yo creo que cuando lo citan a la selección, yo creo que siente como que está realizado, independientemente que ahí empieza una carrera, ya a nivel de selección, pero, pero la primera vez que uno está ahí, que se pone la camiseta y que va un vestorio en la selección, es como lo que soñó toda la vida, entonces, eh, la selección de Uruguay, es muy prestigiosa, a nivel mundial, eh, creo que, para el país chiquito que somos, eh, nos conocen por el fútbol en todos lados, en Alemania es un país donde, eh, el idioma español es cero, y sin embargo, uno decía Uruguayo, y el fútbol estaba, estábamos ahí con, con Darío Rodríguez, con, con Varela, con Grossmüller, en diferentes etapas, pero tuvimos, tocó estar con los tres, y, y la verdad es, espectacular, ahí nos quería mucho la gente. bueno, y en la selección, jugaste la, la Copa América del, 2004, donde, incluso en una propaganda de una cerveza, parece un festejo de un gol, que te suben, en Andas, yo no, no recuerdo si llegaste a estar en la del 2007, con Venezuela, con, con Tabárez. Claro, sí, sí, yo tuve, hasta el último partido mío, yo creo que la selección fue en el 2009, fue tres partidos antes de calificar al, al, al Mundial de, a Sudáfrica. Seguro. No, no, yo tuve en la Copa América, ahí con Tabárez, Tabárez, eh, muy linda la Copa América, de vuelta nos tocó el tercer lugar, o creo que, no, creo que en Venezuela ganamos el tercer lugar, o lo perdimos. Sí, creo que en las dos veces el tercer lugar, ¿no? O una cuarta y la otra tercera. Eh, creo que la del 2007 cuarto y la, la otra tercero que me toca meterle el gol, justo para el tercer lugar en Colombia, eh, contra Colombia, en, en Perú. Ahí es donde te suben Andaro, no, no me acuerdo quién te subió Andaro, no fue Lugano. Fue Ruso Pérez, fue Ruso Pérez, pero no fue en el 2007, en la, en la, en la de Venezuela. Ah, ahí está. Pero fue, fue muy lindo, la verdad, todos los años que estuve en la selección, respetando a todos los entrenadores que tuve, grandes entrenadores, eh, mucho aprendizaje, siempre hay que estar dispuesto, a aprender. Yo creo que la vida, el éxito es, es todos los días levantarse en la mañana, dar gracias a que uno tiene vida, y, y poder, dedicarse el tiempo a aprender. Bueno, y después tuviste un breve pasaje acá por el, por el fútbol uruguayo, después volviste a jugar, después de haber estado en, en México, jugaste un rato ahí en, en Defensión Sporting, hasta, hiciste algún gol, te diste la, la chance y el gusto de, de volver a jugar a nuestro país. Sí, volví, me llamó Eduardo Acevedo, eh, ahí yo estaba justo, en el proceso antes de Justo, que fue el último equipo mío en la MLS, y Colorado, que fue el primero, ahí en el 2015, creo que fue, me llama Eduardo, me dice, mira, esta, esta idea, este proyecto, a mí me gusta cuando hay un proyecto, cuando hay, algo para armar, una idea, porque ir a jugar, podría jugar seis meses, un año, entonces, eh, voy por un año, pero bueno, mi esposa estaba embarazada, me voy seis meses, cinco meses fue, logramos calificar al Libertadores, hice un torneo lindo, o sea, como un vestuario, teníamos, a, a Maxi Gómez, o sea, un equipo muy lindo, ahí, en Defensor, se logró armar, se hizo un buen torneo, se logró lo que se quería, que era calificar a un al Libertadores, y, y subir de posiciones, y bueno, cuando me voy a regresar, ya estaba por nacer mi hijo, y bueno, uno ya le da prioridades a, a la parte familiar, hablé con Eduardo, eh, y hablé con la directiva del club, le dije, bueno, que no, que la verdad, que gracias, eh, espectacular, el paso, me trataron, me recibieron espectacular, pero, también estaba mi familia, y ya habíamos cumplido el ciclo, que yo había ido a hacer, o sea, yo fui a, 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 a intentar con Nicolás Olivera, entre los dos, eh, apoyar el grupo, y creo que lo logramos, y de ahí es cuando, después al tiempo, arregló en Houston. Bueno, y hoy cuando, le contás a, a tus hijos de la carrera que hiciste, bueno, evidentemente no, no te podés quejar, y, y en todos los lugares que, que jugaste, siempre, siempre fuiste muy, muy querido por, por los cinchas, ¿no? pasó, pasó, eh, acá en Tacuambó, en Nacional, eh, en el Toluca, en Alemania, y también ahí en, en Estados Unidos, y en el propio equipo de, de América, eh, cuando, bueno, te pones a pensar la carrera que, que lograste hacer, además de haber, vestido la camiseta de la selección uruguaya, como quien dice, no, no te podés quejar. No, para nada, eh, soy un bendecido, y, y un agradecido con, con lo que me tocó vivir, claro que en el medio hubo mucha disciplina, hubo mucha, de mi parte hubo, hubo, hubo también, eh, mucho temperamento para, para soportar una carrera tan larga afuera, yo tuve prácticamente casi, de 20 años tuve 17 afuera, eh, tuve dos periodos en Nacional y en Defensor, eh, que fue un año y poco Nacional, en total creo que fueron, dos años y seis meses en Defensor, o sea, prácticamente de 20 años tuve 17 y medio afuera, y, y no, es difícil vivir afuera, no, no es fácil, eh, tuve la suerte, de que, bueno, en un país como, como México, Toluca me recibió como, como, como un hijo más, y bueno, y ahí me hicieron sentir todo el apoyo, y, y esos siete años y medio que yo estuve en Toluca, la verdad, fueron maravillosos, no sentí para nada, ni a mí, ni a mi familia, o sea, el extrañar algo, o sea, yo estaba súper feliz, había un tema de, de un sueño de jugar una Champions, por eso, uno dice, bueno, voy a buscar ese sueño, pero si no, siempre en Toluca estuve feliz, y hasta el día de hoy que voy, estoy feliz, eh, pero me han tocado, sí, buenos equipos, y quizás también la gente ve que, que fui un profesional, que me pude equivocar, o no, en de repente, en algún, en algún juego, pero, creo que todos coinciden en que, en que siempre dejaba al máximo, que más no podía hacer, porque era mi elección, no sé, pero, pero siempre que jugué en un equipo, me entregué, al igual que en la selección, que en todos lados. Bueno, y en defensor no se lleva la particularidad de enfrentar a Tacuano Bó, porque en ese momento, Tacuano Bó estaba en la, en la segunda división profesional, pero si lo enfrentaste, jugando con Nacional, seguramente cuando, viniste con el equipo tricolor, acá de Goyenola, vaya, si habrá sido especial, y difícil, jugar como, como contrario, ante Tacuano Bó. Sí, me acuerdo que fue, y, primero, es lindo siempre regresar, porque, porque ves gente que, que te apoyó muchísimo, y la mejor manera de agradecerle siempre, yo digo, a un jugador que va creciendo, la mejor manera de agradecer cuando uno te da una mano, cuando uno, hace algún esfuerzo por vos, es verte jugar, y verte jugar como un profesional, y, y por dentro vas a sentir que todo lo que hizo esa persona, eh, valió la pena. Entonces, yo creo que el volver a verme de vuelta a Tacuano Bó, fue como que, mirá a este muchacho que vino acá, y en su momento, todos ahí en Tacuano Bó, por llamarla así, ya al tratarme bien, y al respetarme, uno se siente agradecido. Entonces, la manera de agradecerle, era siempre intentar jugar al máximo, para que vean que diga, cómo no nos equivocamos, el día que apoyamos a este jugador en la tribuna, el día que, que no sé, en el caso de Daniel, eh, valió la pena, mirá la carrera que está haciendo, todo, cómo, cómo, cómo ese jugador siguió adelante. Entonces, eh, fue muy lindo, y muy emotivo también, por ver a mi familia, eh, fue muy bonita. Correcto, Vicente, bueno, yo, yo te agradezco, por, por, por esta nota, para, para la página del Tacuano Bó, Fútbol Club, como yo lo decía en principio, te agradezco también a, a los chicos que hacen un gran trabajo de prensa, acá en, en las cuentas de, de Tacuano Bó, Fútbol Club, por haberme dado la, la confianza a mí, para que te pudiera entrevistar, para mí, eh, fue un honor, y alugar contigo, yo, te veía jugar en Tacuano Bó, cuando tenía 16 años, yo tengo 36, tenía 16, iba al Liceo, y bueno, después, los fines de semana, estábamos ahí en el, en el, en el Collenol, y te, te disfrutamos al máximo, con lo que fue, tu pasaje por, por Tacuano Bó, bueno, te esperamos por acá, cuando, cuando venga, vas, vas a tener que venir, compartir ahí algún, algún asado con Amaranto, con, con el Cabeza Baje, con Goyen, con, con el Vaca, con el Vaca, entre otros. Amaranto, que haga un asadito, que, que la verdad, lo debe, ya hace mucho, que, que, que me lo promete, pero, pero la realidad es que, es que nada, que tienen que seguir para adelante, que, que siempre hay que acordarse, que lo mejor siempre es lo que está por venir, que, a todo el club te acuerda en vos, que trabajen con el mayor profesionalismo, que, que está ahí, que el fútbol no tiene ciencias, el fútbol no es, no hay un libro, donde uno pueda decir, si juego de esta manera, voy a salir campeón, voy a ganar, el fútbol, todos los fines de semana, que da una, una, un resultado diferente, entonces, bueno, que todas las semanas se den, que todas las semanas, den el máximo, te acuerdas, vos es una linda ciudad, es una ciudad donde, la gente, el pueblo, apoya a los jugadores, apoya al equipo, así que, bueno, ojalá que, que pronto, los volvamos a ver en primera, para arrancar, estoy seguro que sí, de la mano de Amaranto, y, y bueno, mandarle un saludo a todos, también los que están ahí conectados, a vos por el programa, gracias por la entrevista, le digo a Fili Sendero, que está allá en, en, en Suiza, yo creo que ahora están en Inglaterra, es amigo, le mando un abrazo, a todos los de allá de Houston, también que están conectados, a los de Toluca, ni hablar, que los quiero mucho, están en mi corazón, y bueno, a todos los de Uruguay, ojalá que pronto, se pueda pasar esta pandemia, para que la gente pueda estar tranquila, y volver a la normalidad. vamos a Río Vicente, bueno, te esperamos acá por el Goyenola, cuando pase todo esto, para, para ver algún partido de Tacuarembó, y compartir con la gente que acá, vos, vos sabés que, que te quiere mucho. saludame ahí a la familia Modernel, que también, que se me ha olvidado los tíos, los primos ahí, que están ahí, a Daniel, ahí vamos a estar pronto por ahí, si Dios quiere, en algún momento, y bueno, ahí a todos, a todos por allá de Tacuarembó, adelante, fuerza, a, a cuidarse, a cuidar la salud, porque sin salud no hay nada, así que, lo principal es la salud, y después todo va a venir. Vamos arriba Vicente, un abrazo a la distancia, y bueno, sabés que, que te recordamos con mucho cariño.